No hay manos una y otra vez, suben muy despacio Caricias por tu pela, hacen que viajes al espacio Tu beso, gusto, miel, ma tu pelo, lacio Vamos juntos a envejecer, vacaciones, lacio No nos conocemos nada, eso nos opuse Pero quizás siguen apagadas esas luces Donde pisa ya sabe que me seduce Me suelo perder literal, use lo que use Nos miramos sin pensar que esto debía funcionar También nos fichamos a ver si esto iba a sumar Preguntando hoy en día y se fue a complicar Pero contame de tu vida, no quiero ser uno más Vamos juntos a haber que hablar Me detengo por volver a recordar Eso que de pronto deciste olvidar Eso que me diste no me sirvió de nada Si lo sabíamos, ¿por qué no mentíamos? Si tu cara te grataba, si lo queríamos ¿Por qué no lo veíamos? Si tu miedo se ocultaba, si lo sabíamos ¿Por qué no mentíamos? Si tu cara te grataba, si lo queríamos ¿Por qué no lo veíamos? Si tu miedo se ocultaba, si tu miedo se ocultaba Si es por vos buscando los motivos No lo sabía en tiempo, fue testigo De lo que pasó, de lo que pasó Recuerdo ver tu cara cuando nos vimos Sabes que pensé que te había perdido Me he cortado saber que sentí inocido Solo conocí mi cuerpo encendido Si hablo de mis desastres, son mis favoritos Si pienso en extrañarte, mejor un poquito Si pienso en olvidarte, otra vez me complico Si no puedo ir a buscarte, ¿cómo me lo explico? Si tu cara te grataba, si lo queríamos ¿Por qué no lo veíamos? Si tu miedo se ocultaba, si lo sabíamos ¿Por qué no mentíamos? Si tu cara te grataba, si lo queríamos ¿Por qué no lo veíamos? Si tu miedo se ocultaba, si lo sabíamos ¿Por qué no lo veíamos? ¿Por qué no me ne creías a vuestro? ¿Por qué no me lo escuchas? ¿Por qué no te quedó, si lo manager te conquistaba, si lo sabíamos Gracias.